Tuvieron una revuelta por razones de... Ojalá se para bien, hijo. La revuelta terminó cuando los convictos provocaron un incendio al prenderle fuego a sus colchones, según los guardias. A pesar de la intervención de los bomberos de la prisión, cuatro prisioneros murieron a causa del humo y ocho prisioneros fueron heridos y llevados a varios hospitales. Aquí tenemos el nombre de los convictos que perdieron su vida en el pueblo. Ismael Zagestí, Mustafa Gerhevli, Ali Durmuz Oztaglu, Dilma Azacaya, los cuerpos de los prisioneros fallecidos fueron enviados a los forenses para su reconocimiento. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.